que dicen, se identifican, dicen, soy su prima y necesito que me venga a recoger en el aeropuerto, en el aeropuerto nomás. Se han llamado preguntando por mi persona, saben mi nombre, mi número, y lo mismo a mi esposa. Han hecho el mismo llamado, han dicho, yo soy tu prima, te acuerdas que vivía en los Estados Unidos y necesito que vengas porque estoy enferma, necesitamos que hagas un depósito. Entonces, ante esta situación nos ha sido alarmante porque hemos llamado a nuestras familias, lo que es lo que pasa, no tenemos a nadie en los Estados Unidos, tal vez en Europa, pero no en los Estados Unidos. Entonces, esa es la situación que saben el número convencional, a mi esposa le dicen, bueno, tu esposo se llama Miguel y tu hijo ya debe tener dos años, cinco meses, es la edad exacta que tiene mi niño pequeño. Entonces, si pedimos a la ciudadanía que estén alertas y que no se dejen engañar, si alguien les pide que les deposite el dinero, pues no lo hagan porque hasta no estar seguros de quién mismo se trata. Entonces, de estos estafadores pediríamos a, no sé quién nos puede ayudar, las redes telefónicas, en el celular nos sale un número desconocido, o sea, no un número que podemos identificar, pero dice desconocido nomás, la palabra desconocido. Eso es, María José. ¿Usted tal vez dio aviso a la Policía Nacional sobre lo que le pasó? Eso nos pasó ayer en la tarde y hoy en la mañana, como ya vimos de la publicación por medio de Raúl, estamos ya poniendo en las redes sociales, pero no hemos ido a la policía, pero hoy tarde vamos a acercarnos allá y poner la denuncia respectiva, pero no sabemos a quién poner porque no tenemos nada. Bueno, vamos a acercarnos allá.